En este avance de vencer el pasado veremos que uno de los hijos de Carmen le dice a Lisandro que ya armó su maleta y que se quiere ir con él. Carmen se pondrá muy triste, pues sabemos que Ana también quiere irse con él porque quiere estudiar y es la única manera en que lo puede hacer. Carmen podría quedar sola. También veremos que Fabiola llega gritándole a Brenda que cómo se le ocurrió apoyar al imbécil de Darío o Mauro, como se llamen, para demandar a su papá. ¿Qué? ¿Por qué lo ayudó en algo tan estúpido? Brenda queda sorprendida. También veremos que Mariluz le dice a Renata que ya tiene el resultado de las pruebas de ADN. Renata le dice que si revisó la que le encargó y Mariluz le dice que la que le interesara más fue la primera que checó y es la que tiene en la mano. Renata le dice que en qué porcentaje salieron compatibles esas pruebas, pero Mariluz se las entrega para que ella misma las vea. ¿Cómo habrán salido los resultados de esas pruebas? Hay que verse el capítulo de hoy, señores, que está buenísimo.